Cristo libera Únete hermano que nuestro Dios te está llamando Para que alistes tu armadura en Dios Hoy gracias te doy Señor Por entrenarnos y llevarnos a conocer Tu gran poder Doy louores a Dios Toda la tierra será llena De tu gloria De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria El ministerio carcelario Está levantando valientes hombres A las filas del ejército de Dios Iglesia de Cristo Despierta y levanta tu voz Con la autoridad y el poder De repente entregó nuestro Señor Hoy gracias te doy Señor Por entrenarnos y llevarnos a conocer Tu gran poder Doy louores a Dios Toda la tierra será llena De tu gloria De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria La universidad Cristo Libera internacional La llevaremos a las naciones Con alegría y amor Los guerreros marchamos Hacia adelante Y llevamos el estandarte De Jesucristo nuestro Señor Hoy gracias te doy Señor Por entrenarnos y llevarnos a conocer Tu gran poder Doy louores a Dios Toda la tierra será llena De tu gloria De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria y honor De tu gloria De tu gloria y honor 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 De tu gloria y honor